¡Suscríbete al canal! Pero tomados, obviamente, con el mayor cambio y la potencia de alguien a quien vos conocés hace mucho tiempo, que es Sergio Tomás Massa. Mira, la verdad marca que los cambios eran necesarios porque lo peor que te puede pasar en lugar de decidir mal es no decidir, ¿sí? Los últimos 25 días casi no hubo decisiones. Entonces, realmente la estábamos pasando mal en lo que es el tipo de cambio y lo que son todos estos esquemas. Pero, bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos esperar? Sí. Si es lo que vos querés saber. Sí, me interesa hacia dónde creés. Vos lo conocés. Bueno, hasta ahora hay poco y nada. Si no, se conoce lo que hizo Massa, obviamente, a lo largo de su vida. Pero, ¿qué podemos esperar? Lo que estabas por decir me interesa mucho, realmente. Mirá, el tema es, conociendo la forma de pensar y quién lo asesora históricamente, más allá de si nos pueda gustar o no, yo te diría que él es un lavaña robertiano, digamosle así. Sí, ¿sí? Está muy influido de las ideas de Roberto Lavaña en cuanto al esquema de darle a la gente mayor poder de compra, no necesariamente más billetes. Cuando decir mayor poder de compra significa que la plata le rita a la gente y mayor poder de compra no significa más billetes en el bolsillo. Sí, sí, sí. Estamos hablando, o nada, eso era raro, pero es así. El tema es lo que se planteó siempre, mejorar el poder adquisitivo, el poder de compra de la gente para que la gente le rita más la plata. Que sirva más la plata. Sí, que nos sirva a todos más la plata. O sea, siempre está la idea de mejorar sin emisión, ¿sí? O sea, que vas a poder tener algún tipo de cosas que van a decir, cosas raras que están haciendo, que en realidad es puro de la propia impronta y de la idea de él. A ver, muchos somos igual los que tenemos la misma intención, ¿no? Sí. Yo lo vengo proponiendo, inclusive hace cinco años, con el destiempo de eliminar la parte bimonetaria. Las leyes para después darle la salida a la parte real en la calle. ¿Y crees que Massa puede ir por ese lugar también? Sí, sabemos que el problema real en Argentina es lo bimonetario. Sí. Pero el problema empezó en el 75, cuando empezó el hecho del dólar, el de B2, la plata dulce en este momento, y se terminaron de meter en las leyes de los 22. Y hoy siguen vigentes las leyes. O sea, si querés sacar lo bimonetario, tenés que sacar eso, para modificarlo y mejorarle la capacidad de compra a la gente, porque lo tenés en los servicios públicos y en el petróleo. El petróleo tenés que dividirlo entre común y no convencional, lo llaman ahora, para que la gente lo entienda más fácil de vaca muerta. Vaca muerta lo tenés que dejar en dólares, porque no tenemos los recursos para hacerlo, y en el común tenés que pasarlo a pesos. Cuando lo pasás a pesos, bajás los valores, y eso lo haces que tenga la mayor recaudación vendiendo únicamente combustible, con tarjetas de débito, crédito o medios electrónicos. Claro. Con lo cual, vos vendés por litros, las tarjetas emitidas o las medios electrónicos emitidos en Argentina, le cobrará ponerle un dato 150 o 120, y aquí dos tarjetas emitidas en Argentina, se le cobrará el promedio regional valorizado en dólares. Dólar de los 40. O sea, si te sale dos dólares con 20 promedio, va a terminar pagando algo así como 540 pesos el litro. Mejorar la recaudación, bajar los niveles de evasión. No vas a tener tanto combustible que vienen a comprar de otros países, y si vienes a comprarlo, tenés el resultante de eso. Entonces, desde ese punto de vista, te sirve. Son pequeñas cositas, ¿no?, que se van sumando. Bueno, estamos en un momento donde estas pequeñas cositas realmente valen oro. Fabián, vos dijiste, tuve viendo algunas declaraciones que diste en el último tiempo, dijiste en abril, ¿no?, en abril, que es hace unos meses, pero en términos políticos es hace 20 años, más o menos, dijiste que el presidente del Banco Central sería Martín Redrado, que el nombre del ministro de Economía se lo reservaría Sergio Massa, y dijiste que en desarrollo productivo quedaría al frente Ignacio de Mendiguren. Es impresionante, no sé qué tenías vos en abril, qué datos podías tener vos en abril, cuando no sé, el mundo era otro realmente. ¿Tenés alguna intuición ahora de algo, de lo que puede pasar? Mayoritariamente el dato que tengo es lo mismo, nada más que Martín Redrado no aceptó el cargo de ministro, del cargo del Banco Central, quería ser ministro. Ah, no aceptó. ¿Cómo? ¿El Banco Central quería ser ministro, dijiste? Quería ser ministro de Economía, lo cual hoy no es aconsejable, pero bueno, no aconsejable por los pobres, no es aconsejable para nosotros que en partir de ser ministro de Economía. ¿Por qué decís que no? Porque hoy está con ideas, cuando lo escucho, a pesar de que es amigo, en algún momento se lo dije, son ideas muy derechas, muy liberales. Y necesitamos una economía que esté con intervención del Estado para regular y equilibrar la balanza con los que menos tienen. ¿Este tampoco, pero al Banco Central no aceptaría ir? No acepta al Banco Central porque él cree que está para otra cosa. Bueno, entonces ya no es un tema de ofrecimiento ni de lo que queramos nosotros, ya es un tema personal, ¿no? Claro, obviamente. ¿Y en desarrollo productivo sí lo ves a Ignacio de Mendiguren? Plenamente. Plenamente creo que es la persona mejor preparada para el cargo. Mira. Lo mismo en Agricultura veo, aquí hay dos nombres dando vueltas, entre Delgado y Jorge Solmi, yo me invitaría por Jorge Solmi. Ah, mirá. Que viene a ser Secretario de Agricultura. Sí. Conoce el área, la gente lo conoce, y Delgado, Gabriel Delgado, es Ricardo Delgado, que ya fue funcionario del Macrismo, y él mismo se auto-eliminó de la situación. Yo creo que Delgado lo podés colocar como economista en cualquier área del Ministerio, y Jorge proviene de Federación Agraria, entonces lo necesita sí o sí en un área como es Agricultura Prieta. ¿En interior? Estas son mis ideas, ¿eh? No, está perfecto. ¿En interior tenés algo? No, para el interior me parece que está haciendo una tarea loable, loable, para lo de Pedro. No hay que tocarlo. Equipo que... No, la Secretaría de Comercio. Perdón, 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 la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio. Ah, vos me dijiste interior. No, no, perdón, perdón, lo resumí, perdón, tenés razón. Eh, comercio no, habría que hacer algo de otro estilo. No tenés que, a ver, con estos muchachos no tenés que negociar. El problema de Guillermo Moreno, que ellos decían que trabajaba con las pistolas arriba de la mesa, no era la pistola realmente, sino que le manejaba las estructuras de costos. Y ellos se sienten perseguidos porque le cuentan las costillas. Yo creo que podés trabajar con las estructuras de costos sin necesidad que ellos te digan que lo estás persiguiendo. Lo que pasa es que en algún momento le vas a tener que aplicar la ley de abastecimiento. Porque si no, estos chicos no es costumbre hacer otra cosa que hacer lo que ellos quieren, como quieren y cuando quieren. Esos tienen que entender que un Estado, un gobierno nacional maneja lo que es la economía y no ellos porque no son gobiernos. Si quieren, como le dijo alguien alguna vez, si quieren manejar las cosas, agarren un partido y ganen una elección. Fabián, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y hablando un poco de ideas para esta nueva gestión de economía, y uno de los temas que se viene hablando es el tema del campo. Por un lado con protestas de ciertos productores, de ciertas centrales de productores, y por el otro la no liquidación, ni aún no la venta de la soja, de los granos, esto de las bolsas, de la multa de dólares. ¿Sí? Aclaremos algo. Sí. Primero, yo no podés exigirle que no vendan la soja, ¿sí? O que no vendan lo que la cosecha. Sí. Eso no lo podés exigir. Si ellos no la quieren vender, es un tema de ellos. Lo que sí podés exigir es la liquidación. ¿Sí? Bueno, pero digo, en ese tema, digo, ¿cómo se puede entrar, cómo se puede llegar a una mejor relación, a por ahí trabajar en un conjunto? ¿Es posible eso? El tema es que vos tenés una mesa de enlace que se constituye de cuatro patas. Pero la pata más fuerte, en cuanto a cantidad de recursos, es la sociedad rural. Si vos no dejás a ellos y concedés a ellos, ellos lo que quieren hacer es no liquidar las exportaciones, como hicieron entre 2016 y 2019, ¿sí? Que no solamente ellos no liquidaron, sino que las grandes multinacionales, inclusive las argentinas, tampoco liquidaban las exportaciones. Lo que tenés que hacer es exigirles la liquidación en 120 días. Y eso lo podés hacer porque una vez que exportan, está la declaración de aduana de exportación, y después va contra la contrapartida del Banco Central. Lo que sí tenés que hacer es exigirles la liquidación de exportaciones no liquidadas del 2016 al 2019 por decreto presidencial del gobierno anterior. Anular esos decretos y exigirlos en un lapso de 25 días, corridos. Porque esos dólares los tienen en el exterior. Lo que salió en la circular de esta semana, esta semana creo que fue, ya no sé ni cuándo fue, del famoso dólar soja, era que el 70% lo podían trabajar en letras del tesoro por diferencia del dólar, y el 30% podían generar activos externos. Generar activos externos significa, es que lo estaría, no solamente cambiarlo a dólar ahorro. Si tienen dólar ahorro, si tienen pesos para dólar ahorro, no lo van a cambiar acá. Y los dólares afuera, los puedes dejar afuera, los dejar afuera. El tema es que afuera, en el 2016 al 2019, hay 55.000 millones de dólares, es lo que generó el fracaso del Banco Central en su misma gestión de gobierno, y tenemos los problemas que tenemos hoy porque las exportaciones hoy serían autosuficientes, pero tenemos un problema de importación, de precios, de importación de energía. Con referencia al paro del campo, el paro del campo es completamente político. Listo y ya no. Los tres motivos que te dieron son mentiras. Primero motivo, las retenciones son ilegales, mentira. Las retenciones son del 31% y el presupuesto 2021, que es el presupuesto vigente hoy, porque la misma oposición rechazó el 2022, preveía el 33%. Por ejemplo, en la soja. Segundo dato, la presión fiscal es inmensa. No, la presión fiscal es la misma que para todo el país, 53%. No es inmensa. Todo el país lo paga porque es el costo de vivir en sociedad. Es más, yo le diría al campo que los profesionales independientes pagamos 64% de presión fiscal total. Fiscal total significa impuestos de nación, impuestos de provincias, impuestos de municipios. ¿Sí? Sí. Y tercero, después te decían que el gasoil, no tenían gasoil en el espacio de servicio. Claro, a ver muchachos, están empezando a llegar los buques de gasoil. Tenés que darle tiempo a que se desparrame por todo el país. O sea, claramente mentira, todas mentiras, todas con sustento para decir que mentía lo que pedían. Por lo tanto, es ideológico y es político. Si no, fíjate lo que pasó ayer y antes de ayer en la Runa. Se habló de entre ellos. Sí. Un gobierno que a la gente le quitó 3.000% de aumento, le sacó 3.000% de aumento en los servicios públicos, amparándose en leyes de los 90. Y llega y lo proba como si fuera, no sé, el hombre nuclear a Superman. Para mí, ni más ni menos a alguien que no piensa en la clase obrera, es más, te voy a decir más. Aquel que los vota pensando que van a llegar al mismo nivel social que eso, está equivocado. Porque ellos se quieren entre ellos, ellos odian, ellos odian literalmente a los obreros y a los empleados. No los consideran de su mismo nivel social. Ese es el error que tienen muchos cuando se piensan que nunca estuvieron mejor con ellos. Siempre... ¿Por qué? Mira, subieron 3.000% de los servicios. Las paritarias fueron el 50% del nivel de inflación. Dos, el tercer punto. Te crearon un sistema perverso de créditos empresarios, personales y hipotecarios. Que te subían al nivel de la inflación más la inflación esperada. Contra las paritarias del 50%. Algo más a favor de... Yo puedo decir que odia a la clase media. Eso es muy sencillo. El gobierno se está haciendo lo que se puede, como se puede y... Es una parada brava lo del Ministerio de Economía Nuevo. No es un superministerio. Aclaremos, no es un superministerio. Yo creo que es más parecido al ministerio que tenía Miguel Peirano o Roberto Lavaña en su momento que lo que teníamos hoy como Ministerio de Economía. Es la unificación. Hasta el 2015 fue un salvo transporte. Es lo que es hoy. Después del 2015 se dividió en 6 o 7 pedazos. Se montuvo y ahora se vuelven a juntar. Es la reunificación. Genera menos nivel de gasto presupuestario por cargos políticos. La gente quería menos gasto en la política. Y quería tener menos gasto en la política. No es el... La solución no es el prohibir el ingreso al Estado. Porque, por ejemplo, en 2015 tenía 395.000 empleados públicos. Entre Administración Pública, Poder Legislativo y Judicial. En 2017 tenías 353.000. O sea, echaron 42.000. En 2019 tenías 398.000. Tomaron 45.000. Hoy tenés 401.000, 402.000. ¿Sabés cuál es la diferencia? Entre los 42.000 que echaron y los 45.000 que tomaron, los que echaron tenían sueldo de 25.000 o 30.000 pesos y los que tomaron sueldo de 100.000. Ahí tenés la diferencia. Y esa gente no se fue con ellos cuando se fueron del gobierno. Porque este gobierno no echa a los trabajadores. Ellos sí se ocuparán de echar trabajadores. No sé. Me parece que son datos muy directos, muy sustanciales. Entonces, la economía es un tema técnico. Las soluciones técnicas están, pero siempre está la decisión política. Lo que va a hacer NASA es coordinar políticamente los técnicos económicos desde el Ministerio. Con una diferencia. No tiene que sentarse con el presidente para pedir permiso porque las resoluciones las firma él y da lo que quiere él. En caso de necesitar un decreto, lo llama el presidente. No espera que le dé la resolución y dice, voy para allá. Tenemos que hablar y tendrá que hacerle firmar el decreto que ingresó por lo que es la parte de la intécnica. ¿Sí? Pero está en otro nivel de conversación porque es una de las patas fundamentales del Frente de Todos. Una pata es el presidente, que es quien ostenta el cargo. Otra pata es Cristina, la vicepresidenta, que tiene el Frente para la Victoria y la Unidad Ciudadana. Y otra parte es Sergio Matal, que tiene el Frente Renovado. Esos últimos dos espacios con muchos votos cada uno. A ver, obviamente el Frente para la Victoria y la Unidad Ciudadana tiene más votos que el Frente Renovado, si no lo hubiera, si no sería Sergio Matal presidente del 2015, ¿no? Pero a los hechos me remito. Entre los dos núcleos duros estás hablando de un 45% de los votos totales del país. Hablamos del núcleo duro por espacio, no de candidatos, ¿eh? Son dos cosas distintas. Sí. Hay gente que vota. Sí, sí. Hay gente que vota. Frente para la Victoria y la Unidad Ciudadana, 35% sea quien sea el candidato y haga las cosas bien o haga las cosas mal. Y hay un 10% que vota Frente Renovado, haga las cosas bien o haga las cosas mal. En ese caso los votos se suman. Son 45%. En el momento que sea. Sí. Fabián Medina, te agradecemos mucho realmente estos minutos acá en la mañana de sábado, más todavía que son unos días en el que absolutamente nadie quiere salir a hablar, así que el agradecimiento es doble. A ver, yo te hablo más con lo que conozco, sé lo que hay, y básicamente con eso, a ver, puede ser políticamente correcto, puede ser políticamente incorrecto, pero no estamos diciendo nada raro y adelantando nada, ¿no? Lo dijiste en abril, esa cosa, así que no, para nada. Sí. Son datos que uno ya tenía. En realidad lo que tenía que haber pasado era que Martín Guzmán, una vez que finalizó el acuerdo con el Fondo Monetario, tenía que haber puesto la renuncia a disposición, pero no porque lo haya hecho mal, sino porque lo hizo muy bien. Le hizo muy bien la renegociación. Entonces, desde ese punto de vista, gritaba las horas y decía, muchachos, hasta que yo venga alguien que entienda lo que es la política, la política interna, le pido el reemplazo. Y se iba por la puerta de atrás, de esta forma se fue por la puerta de atrás corriendo. Totalmente, totalmente. Y, a ver, vamos a tener una inflación, a pesar de que deberíamos tener una inflación de julio, que se anuncia la semana que viene, en 15 días, de 6,2, 6,3%. Si tenemos más, yo revisaría las metodologías o los números finales. Bien, bien, perfecto. El 18 es un desquiciado que le interesa que cuanto peor mejor. Claro. Lo que pasa es que en ese cuanto peor mejor, es el mejor de 5% de la gente, nosotros queremos que esté bien el 100, no el 95, pero el 5. Que los hay, los hay. Que los hay, los hay, sin duda. Obviamente. Sí, sí, sí. Fabián, te agradecemos mucho, realmente, por estos minutos. Muchas gracias, Chilo. Estamos a la hora. Abrazo grande. Fabián Medina, economista, muy cercano al Frente Renovador histórico, del Frente Renovador, en un día donde nadie habla, ¿eh? Donde absolutamente no habla nadie. Nadie quiere dar precisiones de qué puede ser lo que se viene. Exactamente. Fabián Medina, con datos, con información, con cercanía, salió con toda la buena onda y salió a contarnos no solo desde las ideas que puede llegar a tener Sergio Massa, sino hasta nombres. Nos dio algunos nombres que sorprendieron, realmente. Un golazo. Realmente le agradecemos mucho el compañero de Fabián Medina. ¡Gracias! ¡Gracias!